Hoy en la mañanera, por increíble que parezca, el gobierno de la 4T reconoció que el Reforma y el Grupo Radio Fórmula se comprometieron a dar información correcta de la pandemia. También el presidente señaló y pidió a los conservadores que no se enojen por la rifa del avión presidencial y que no estén rompiendo boletos, que no se pasen. Y por cierto, también evidenciaron en la mañanera todas las mentiras que han lanzado personajes como el sultán naranja Samuel García. Ya son las últimas existencias de la playera del Ganso Patriota. Cómprala en la tienda oficial del Chapucero. Aquí abajo te dejo la dirección de la tienda y en la descripción del video también. Y te comento que puedes pagar tanto con tarjeta como con efectivo en el Oxxo. Por inclina que parezca, hoy en la mañanera, el subsecretario Hugo López Batel señaló que Reforma y el Grupo Radio Fórmula se han comprometido en dar correctamente la información sobre el tema de la pandemia. Nada más. Pero bueno, es interesante ese reconocimiento del gobierno. Vamos a escucharlo. Vamos a tener ya un repertorio de spots, de mensajes directos a la sociedad, directos a la comunidad, en audio y en video. Y esto nos va a ayudar, porque va a haber información creíble, documentada, que está encaminada a proteger a la población. Y aquí quiero reconocer de manera pública a dos medios. Uno es Reforma, el periódico Reforma. Tuvimos una conversación con el editor en jefe, con Roberto Zamarripa, y lo que dijimos es, punto y aparte. Hay temas controversiales con temas políticos. Ustedes tienen su línea editorial, nosotros somos el gobierno, tenemos lo que tenemos. Y lo respaldamos y estamos convencidos de lo que hacemos. Pero sabemos que es un tema que puede ser político. Pero coronavirus no es un tema político. Y el propio Reforma dijo, vamos a tratar no políticamente, sino técnicamente, un tema técnico. Lo mismo pasó con Grupo Fórmula, el grupo de radiodifusión. También, en una conversación muy amigable, ofrecieron dar los espacios informativos apropiados y mantener una línea técnica de esto. Sin embargo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que es lamentable que el Congreso esté exigiendo medidas que ya se tomaron desde enero y que también que gobernadores estén cancelando eventos masivos y otros actos cuando realmente no es necesario. Vamos a escucharlo. Otra cosa que creo que es desafortunada, esto lo digo con absoluto respeto al Poder Legislativo, ambas cámaras han hecho sendos pronunciamientos, en el caso de los diputados, de manera formal, por parte de la Junta de Coordinación Política, en donde exhortan a la Secretaría de Salud y al Consejo de Salud General, uno, a declarar el estado de emergencia. Hemos explicado múltiples veces por qué no hay criterios para declarar el estado de emergencia sanitaria. Pero además le exhortan o no se exhortan en la Secretaría de Salud a hacer exactamente lo que venimos haciendo desde el 3 de enero. Insisto en expresar mi respeto a los y las legisladores y a este poder de la Unión, pero afortunadamente lo que piden que hagan, que hagamos, ya se ha venido a asiento. Por último, destaco, estas oleadas de miedo también afectan a los altos dirigentes políticos y pueden llevar a una situación no adecuada de cancelaciones anticipadas de eventos. Hemos dicho desde el inicio que en el plan técnico de respuesta tenemos contempladas las posibles posposiciones, reducciones o cancelaciones de eventos, pero no es saludable que eso se haga sin una base técnica, porque entonces empiezan a proliferar las cancelaciones y las repercusiones no son sólo las económicas y sociales que derivan de eso, sino que desgastan las intervenciones de salud pública encaminadas al distanciamiento social. Si estas intervenciones se hacen demasiado pronto, lo único que ocurre es que se aplican cuando no sirve y cuando hay que aplicarlas ya hay un desgaste económico y social que hace que no se puedan aplicar. Entonces, pedimos, hacemos un llamado a la calma en ese sentido. Hoy el subjetivo de salud, Hugo López-Gartel, señaló que México sí ha hecho pruebas y que utiliza un modelo combinado de detección para buscar casos del coronavirus y que por lo tanto son completamente falsas las versiones de que no hay pruebas y que por eso hay un reducido número de contagios. Vamos a escuchar al subsecretario. Ahora, las pruebas. Esta idea de cuántas pruebas y estas comparaciones de pruebas por millón de habitantes y que Corea ha hecho 200 mil pruebas, etcétera, no tienen una repercusión sobre la capacidad de identificar a los casos, porque hay muchos mecanismos con los que se puede documentar la circulación o no circulación de los virus en México, siguiendo el modelo combinado de vigilancia. En primera, para aclararlo de manera directa, no es ningún misterio y no tenemos que ocultar nada, arrancamos en este ejercicio desde enero con estas 9 mil 100 pruebas. Las 9 mil 100 pruebas están distribuidas en el Laboratorio Nacional, el INDRE, que reservamos mil 500 a nivel central, y todas las demás las desplazamos a los laboratorios estatales de todo el país, 31 laboratorios, el Laboratorio de la Ciudad de México, otras 200 y los seis laboratorios de apoyo que están en Institutos Nacionales de Salud y hospitales de especialidad. Hemos querido descentralizar el diagnóstico desde el inicio. Ahora, lo que se muestra en la gráfica es la cantidad de pruebas que se han hecho o que se han necesitado hacer porque ha habido casos sospechosos a los que se les hace la prueba y se ve por estado y vean que todavía hay una reserva importante de pruebas en cada sitio y obviamente vienen nuevos insumos que llegarán oportunamente para seguir haciendo tantas pruebas como sea necesario. Y también Hugo López-Gatell, que hoy estuvo muy presente en la mañanera, criticó al Sultán Naranja, a Samuel Garcías, por estar difundiendo fake news, unas mentiras muy absurdas donde, según esto, se estaban escondiendo casos y se están tomando como influencia aquellos casos que llegaran del coronavirus. Algo completamente absurdo, ilógico y mentiroso. Y bueno, pero fue exhibido así. Vamos a verlo. También tuvimos saturación de nuestro servicio de atención telefónica, el número 800, y esto fue derivado de que circuló prolíficamente en las redes sociales una falsa nota atribuida a la Dirección General de Epidemiología que llamaba a las personas a que solamente llamaran al teléfono y esperaran que fuera alguien a tomarles una muestra para diagnóstico. Falso. Esta información, que originalmente la habíamos publicado dos meses atrás para una situación muy específica de los viajeros que venían de China, cuando eran muy poquitos casos en el mundo, después se distorsionó y se hizo masiva con esta idea falsa de que va a ir personas a tomar muestras a domicilio. Y saturaron nuestra línea telefónica, pero después circularon efectivamente videos, me parece que es un senador, creo que de Nuevo León o algo así, que diciendo cosas que son completamente falsas, absolutamente falsas, horas más tarde en sus redes sociales, criticaba el hecho de que estaba saturado el número y que no se hacían suficientes pruebas. El presidente le pidió, por favorcito, a los conservadores que no estén rompiendo los cachitos de la rifa del avión presidencial, que no estén haciendo berrinches en Sanacio, que se están agotando los boletos y ellos se están rompiendo, que no se vale. Vamos a escuchar. Termino pues invitándoles a que participen, que ayuden, que cooperen, comprando el boleto para el avión, su cachito. Hay unos muy enojados, los entiendo. Entonces, están muy molestos. Vi a algunos rompiendo los cachitos. ¿Qué culpa tiene? ¿Hagan copias? Bueno, no. Otros en estos últimos tiempos quemando libros, cosas así. Sí, realmente de mucho atraso. Entonces, que esas actitudes, pues que bajemos. Se están agotando los boletos en algunas partes, pero recuerden que estamos iniciando. No es para que me regalen a mí los números, porque yo voy a entregar, si me saco un premio, voy a entregar ese apoyo para becas, para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. Entonces, que sigamos ayudando y que ya no nos enojemos tanto. Amor y paz, serenidad, tranquilidad. Y por cierto, también el presidente criticó a los conservadores, que el día de ayer editaron y después difundieron masivamente un video de declaraciones que hizo el presidente hace una semana y que lo están tomando como si fueran muy recientes. Es algo completamente falta de ética. Esto fue lo que dijo. Una cosa es la política y otra cosa es la salud pública. Se cae mucha desinformación. Opinan todos, se vuelven expertos y desinforman, mienten. Hay politiqueros que hasta hacen ruedas de prensa hablando del coronavirus o videos llenos de falsedades, de mentiras, alteración de información. Ayer que fui a Sonora me encontré en el avión un señor que me mostró. ¿Usted está diciendo esto? Fue algo que dije hace como una semana. Sí, lo convirtieron como información de ayer. Una falta de ética, de profesionalismo. ¿Quiénes son los conservadores los que estaban acostumbrados a robar o vivían en el erario? Algunos medios. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.